A la redacción de Enlace y Noticias, un grupo de usuarios de la nueva EPS han hecho llegar su queja por el servicio que allí no se les presta. Estamos aquí en la calle 10, frente a la nueva EPS. Este es el pan de cada día. Los funcionarios de esta oficina llegan a los beneficiarios para hacer la vuelta de su salud. Y hoy es el tercer día de que ellos no abren para asistir a cada beneficiario, a lo que viene a hacer acá a la oficina. Gente que viene con enfermedades, gente que necesita hacer la tutela porque se quedaron sin servicio médico y para de contar. Nosotros no llegamos acá por un capricho, nosotros llegamos acá porque necesitamos urgentemente el servicio. Hay muchas personas que se han quejado y vienen por diferentes necesidades y enfermedades. Necesitamos que la Secretaría de Salud se acerque para que vean qué soluciones puede dar al respecto. Los afectados por esta situación piden la intervención de las autoridades de salud para que tomen cartas en el asunto. ¡Gracias! ¡Gracias!